Las olas más lindas Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu bestia y ha sido para mí el amor Regalo más que lo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Las olas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tu bestia y ha sido para mí el amor Me ganó más lindos que me ha dado Dios No quiero ni pensar como tú Gracias.